Bueno, chavales, lo que veis ahí al fondo es el Camp Nou, ahora mismo acabamos de salir del mini, vaya partidazo 2-0. ¿Qué te ha parecido el Barça? Un robo. ¿Qué te ha parecido el Sabadell? El mejor de yo. No le hagáis caso, en realidad el Sabadell no ha hecho una puta mierda. Yo sé que ha tenido un árbitro a favor. Bueno, por cierto, sé que os prometí en Akijabal hacer más de dos vídeos y de hecho los hice, pero tuve unos problemas con el ordenador y cuando me pasó eso solo había subido dos a YouTube y por eso los demás, como estaban en el PC, pues se me han borrado. Así que pido disculpas a mis subs y que esto, bueno, esto no me va a volver a pasar nunca más. Esperemos. Y bueno, ya os dejo aquí que me queda poco espacio, me quedan pocos megas para hacer vídeos. Y esto, es que esto es lo que tiene tener el móvil que tengo. Ya, ya me lo cambiará algún día por alguno mucho mejor. Bueno, nos vemos nenes.